En nuestra universidad no sos uno más, sos vos, con tu nombre y apellido, vos, con tu historia, tus sueños y proyectos. Y por eso, estamos acá para vos, trabajando para recibirte, escucharte, acompañarte. En las aulas y talleres, pero también afuera y siempre. Detrás de un simple libro, de un trámite, de una convocatoria, un gran equipo humano hace posible la universidad que somos y también la que soñamos. Donde la construcción del saber es protagonista y la formación profesional nuestro objetivo principal. Haciendo de la fe nuestra forma de vida, al servicio de los más pequeños y vulnerables y de la sociedad toda buscando el bien común. O una universidad que es espacio para la cultura, el deporte y el encuentro. Innovadora y creativa, abierta al diálogo, comprometida, pero particular y profundamente humana.